Todos sabemos que el verdadero sabor del pollo a la brasa tiene que ser suavecito, jugosito, con hartas papas crocantes y ensaladas con su toque de limón, con cremas al gusto. Marjuris Brasa, lo tiene todo para ti. Estamos en la Asociación Los Rosales de Ate, Ceres Vitarte, frente a la Dinoes. Te esperamos. ¡Pollito con papa! ¡Lo coman!